¡Bien, y bien, y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy vamos a jugar un mazo Rakdos Sacrifice. Es, sin duda, ahora mismo uno de los mejores mazos de estándar. Bueno, realmente lo lleva siendo ya muchos meses, ¿no? Hoy vamos a tocar una versión un poquito distinta, un poco especial. Me ha gustado por el estilo que tiene, que ya digo, no es nada habitual. Y, bueno, os preguntaréis lo primero de todo, ¿y M21 qué le ha aportado a este mazo? Realmente muy poquitas cartas. De hecho, la única incorporación que llevamos de base en este mazo, que sea nueva, son los Village Rit Rites. Tengo el juego en inglés, porque ya sabéis, por cierto, mucha gente me lo estaba preguntando últimamente. Oye, ¿conoces alguna solución al problema de craseo? Enciendo el juego, me pongo a jugar y se me sale del juego automáticamente, o se estropea, no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Le está pasando a mucha gente. Es el motivo del que tenga el juego en inglés, ¿vale? En español, bueno, en otros idiomas que no sean inglés, el juego está crasheando. Es decir, tiene un bug, tiene algún tipo de error interno, están trabajando en solucionarlo. Estos días esperemos que encuentren una solución y que saquen una actualización que lo resuelva el problema. Pero que sepáis que le está pasando a todo el mundo, ¿vale? La forma de resolverlo, la forma de solucionarlo, temporalmente al menos, es poner el juego en inglés. Por eso lo tengo en inglés. Incluso, aún así, en inglés, alguna vez crashea, ¿vale? Alguna vez se sale el juego y tienes que volver a entrar y no te deja jugar, etcétera, etcétera. Así que, primera recomendación. Si os está crasheando el juego en español, no os preocupéis, lo ponéis en inglés. Y de momento, para estos primeros días, pues, es una solución provisional que os funcionará. Bueno, pues como decía, la única carta que llamamos es Village Rights. La voy a decir en inglés porque no me acuerdo del nombre en español ahora mismo y no quiero que el juego mande crasheando. De base, que es bastante efectiva para este mazo, sacrificas una criatura, robas dos cartas, ¿vale? Por un único mana negro de velocidad instantánea. Entonces, tiene bastante sentido con el resto del mazo. Por lo demás, es lo de siempre. O sea, el gato y el horno. Hay mucha gente a la que no le gusta esta combinación porque es cierto que es un poco pesada, ¿no? Un poco, es una mecánica muy repetitiva y a mucha gente le resulta pesada. Pero lo que digo siempre, no ataquéis a las cartas que son comunes o infrecuentes, o poco comunes, mejor dicho, de este juego. Porque son las que hacen que este juego sea free to play. El hecho de que exista el horno y el hecho de que exista el gato hace que vosotros, sin meter nada de dinero en este juego, podáis tener un mazo competitivo de prácticamente desde el primer día. Así que valorad ese tipo de cosas. Ya sabéis que aquí en el canal siempre hago mucho énfasis en los mazos baratos. Azorius Flyers, White Winnis, Monoblue Tempo, ese tipo de cosas. Depende del formato, depende de la época, ¿no? Pero intento siempre hacer énfasis en mazos baratos. El mazo de ciclar, por ejemplo, que también los resultados da. Entonces, ya digo que este es el caso, es un mazo barato. Bueno, este en particular quizás no es tan barato porque ya va un poco más allá en otras cosas. Pero estas son cartas, bueno, reclamar al primogénito, que es una carta excelente en este mazo, es bestial. Porque le robas una criatura al oponente y encima la sacrificas con el horno. O sea, le robas, por ejemplo, una Krasis hidroide que le puedes robar con esto. Le atacas con ella y luego la sacrificas con el horno de la bruja. O con la sacerdotisa de los dioses olvidados. O también incluso con el Woe Strider. Si algún nombre lo digo en inglés es porque no me acuerdo del nombre en español. Ahora mismo os llévate pronto y no quiero liarla. Bueno, entonces, como digo, el mazo tiene pocas novedades, pero es distinto a lo habitual. ¿Por qué? Ya os habrá llamado la atención. Porque la primera parte del mazo, pues, es la típica. Gato, vale, o sea, el familiar del caldero se llama en español. Gatterbones, que se llama en español Culacahuesos. Los ritos del pueblo o de los villanos. No sé cómo les han llamado esto. Bridge Rides. Reclamar al primogénito. El horno de la bruja. Vale, esta parte es normal, excepto la carta que es nueva de M21. Los cambios o las novedades vienen aquí. Vienen en esta carta. En Fint Artisan. Elabora demonios, se llamaba, me parece, ¿no? O algo así. Esta carta en español. Esta carta en este mazo es bastante interesante. Porque no solamente en partida avanzada va a ser una criatura monstruosamente grande. Fácilmente sea un 7-7, un 8-8, un 10-10 o cosas por el estilo. Sino que además, al principio de la partida, te puede ayudar. Es otra carta de sacrificar. A sacrificar una criatura que le has robado al rival. O simplemente sacrificar alguna criatura en pos, en busca de algún gato. Un Gatterbones. Una Sacerdotisa. La carta que tú quieras. Esto es un tutor. Y eso lo hace especialmente bueno, ¿vale? Lo hace realmente interesante. Luego, en el cueste 3, tenemos bastantes cartas. Como son, el Mayhem Devil. El Diablo del Caos, se llama, me parece en español. Y también el Midnight Reaper, ¿no? Que no lo había comentado, ¿no? Que es simplemente cuando mueren criaturas, robas cartas. Criaturas tuyas que no sean tokens. Realmente, el mazo es muy fuerte. ¿Por qué? Contra otros mazos de criaturas, la Sacerdotisa. Si no te la matan, gana la partida ya sola. ¿Vale? Contra mazos de control, el combo de gato y horno puede ser letal. ¿Vale? Y contra mazos en general, la combinación de Diablo del Caos con horno o con Sacerdotisa o con cualquier otra cosa de esa que lleva el mazo, que lleva el mazo, puede hacer un montón de daño, ¿no? Luego, el pack de tierras, bueno, el pack típico, los castillos negros son bastante importantes en este mazo. Si no los tenéis, al menos conseguid uno. Uno al menos para el mazo es suficiente. ¿De acuerdo? Es una carta mejor de lo que puede parecer en un principio. Y diréis, oye, ¿y por qué llevas dos Stomping Ground si el mazo no lleva verde? Porque pensad que, por ejemplo, esto cuesta doble negro. Esto es una montaña, como una Sibasa, es una montaña, pero que también da mana verde para poder jugar el fin de Artisan, que si no te cuesta doble negro en este mazo, ¿vale? Si todas las tierras fuesen negras o rojas, el fin de Artisan, el labor de demonios, solamente podrías jugarlo con doble negro. Pero al llevar Stomping Ground, terreno aplastador, puedes jugarlo con una montaña que da también mana verde. Ahí está el interés de llevar un par de Stomping Ground, pues para facilitar esta jugada. De banquillo no voy a darle muchas vueltas, ¿de acuerdo? Porque vamos a jugar best of one, pero bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, ¿vale? Y probarlo. Poco más que decir de un mazo que aquí en el canal, pues hemos jugado en bastantes ocasiones. Vamos a jugarlo en Ranked. Y ya digo, poco más que decir un mazo que hemos jugado bastante. Tampoco hasta la saciedad, ¿vale? Pero sí que lo hemos visto en algunas ocasiones. Y que, bueno, recomiendo bastante. Sobre todo si tenéis ya parte de las cartas, ahora mismo es un mazo que está muy fuerte. Que está funcionando muy bien contra el metajuego actual de M21, ¿no? Por el motivo que sea, está funcionando. Sale el oponente, pero tenemos una mano bastante completa. Si os fijáis, tenemos las cartas de mayor valor de este mazo, las tenemos ya en la mano inicial. Así que vamos a intentar aprovechar ese hecho, ¿no? Hemos robado encima justo un pantano para no tener que perder una vida, o sea, dos vidas, perdón, para jugar a tierra enderezada y jugar a este gato. Así que nos viene perfecto. Aquí lo malo es que al ser una mano roja a lo que nos enfrentamos es muy probable que tenga chispas y que nos vaya matando nuestras criaturas, ¿no? Bastante probable. No podemos bloquear. Bueno, por poder podríamos, pero no nos interesa. Voy a intentar minimizar la cantidad de vidas que perdemos. Así que voy a jugar esta tierra girada. Voy a jugar el horno. Lo cual nos va a permitir bloquear con el gato, ¿vale? Bloquear con el gato y sacrificarlo. De valor del juego y ganar una vida, ¿no? Va a ser clave tener este demonio del caos el siguiente turno para poder matarle criaturas, ¿eh? Si no, vamos a estar muy mal. Aquí ya veis pega de 6, la verdad es que... Y mirad lo que le hemos dado. Encima le hemos dado cartas buenas. Bueno, aquí, como digo, prevenimos un poquito del daño, sacrificamos el gato. Esto es por lo que la gente, quizás hay mucha gente a la cual no le gusta el gato y el horno, porque se vuelven muy pesadas las partidas en plan de sacrificar, volver a jugar habilidades a la pila, tal cual, ¿no? Vamos a ver si juega una de nuestras cartas o no. Vale, hace Light Up the Stage. Y aquí tenemos que elegir qué le matamos nosotros a él. Va, pues sí, al final sí que jugó el Gatter Bones. Vamos a volver el gato en el juego porque él ya no puede hacer nada más. Ganamos una vidilla y... La cuestión... Voy a pagar 2 vidas, voy a jugar el Diablo del Caos y le vamos a matar 2 criaturas. La gran incógnita es que criaturas le matamos. Quizás, eh... Antes de que enderece, va a dar un poco igual, ¿no? Lo que le matemos. Pero por si acaso... ¡Oh! Tiene un Anax, va a jugar un Anax el siguiente turno. Voy a pasar turno, vamos a dejar que haga él lo que tenga que hacer. Vale, juega carta de la mano. Así que este Diablo... Este, perdón, Ladón de los Ricos va a volver a activarse. Voy a sacrificar el gato ahora. Para matarle... Uno de los campeones fervientes. Voy a pasar la prioridad. Vamos a dejar que ataque. Se activa la habilidad del Ladón de los Ricos. No ataca con el campeón ferviente. Esas son buenas noticias para nosotros. Lo cual es perfecto. Podemos... Bueno, debemos bloquear aquí. Si nos mata el Diablo del Caos, pues no pasa nada porque luego tenemos otro y además tenemos la tierra. Ah, bueno, tenía... Ah, pues nos viene genial. No pensé... O sea, ni se me pasó por la cabeza que fuese a activar la tierra porque a él le conviene más jugar las cartas que tenía que exiliadas. ¿Vale? O sea, que nos viene hasta bien. Vamos a devolver el gato al juego ahora que se ha gastado todo el maná. Sacrificamos este permanente. Por tanto, le hacemos un daño al cloacahuesos. Y es posible que a partir de aquí podamos incluso llegar a remontar esta partida. Fijaos, aquí... Podemos jugar Diablo del Caos. Tierra. De hecho, incluso podemos atacar con el gato. Oiga, espérate. Quería haberlo hecho antes de... Lo he hecho al revés. Ya, sacrifico al gato. Lo he hecho al revés de lo que yo quería hacer. Fá de tonto. O sea, quería haber sacrificado la tierra. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Quería haber sacrificado esta tierra antes de que me bloquease y lo he hecho al revés. Se me ha ido la olla. Pasamos turno. Haber sacrificado la tierra y con el Diablo del Caos matábamos... Uh, un Thorbran. No está mal. Un Thorbran porque aguanta 4 y nos mata al Diablo del Caos. Pero bueno, no pasa nada. Voy a sacrificar la tierra, ¿eh? Vamos a intentar ir a por su total de vidas. Pillamos un pantanito. Devolvemos el gato al juego sacrificando el token de comida. Con lo cual le volvemos a hacer otro daño. Vale, este robo es el mejor... Nos podemos... De hecho, este robo es tan bueno que nos permite matar al Thorbran. Podemos simplemente... Jugar los dos... Las dos acerotisas. A lo mejor el oponente incluso concede. Podemos sacrificar el gato. Con lo cual le hacemos un daño a este Thorbran. Devolver el gato al juego al sacrificar el token de comida. Le hacemos otro daño al Thorbran. Sacrificamos de nuevo el gato con las vidas además que vamos ganando en el proceso. Le hacemos otro daño al Thorbran que es su mayor baza. Lo único, el turno anterior cometido ese fallo, como os decía. Y el oponente se ve obligado a conceder porque ya ve que le limpiamos la mesa todo el rato. Y que encima vamos ganando vidas constantes con el gato. Y esto es lo que hace este mazo que es una... Que es una auténtica maravilla. Digo, el misclic que se que cometió en el turno anterior. De decir, pero bueno, ¿qué haces? Sacrificas la tierra, matas el campeón ferviente y atacas con el gato. La verdad es que tampoco ha sido muy grave. Porque lo único que hemos hecho es dejar de hacerle un daño al rival. Pero ha sido un fallo. Un fallo tonto. Sobre todo tonto diría. Últimamente me pasa mucho. No sé, yo ataco y digo, pero espérate, si tiene un bloqueador, ¿qué haces? ¿No os pasa a vosotros a veces? A mí me pasa mucho. Despistes, despistes tontos. Esta mano ha hecho mulligan, al pronto me la voy a quedar. Porque salimos con el templo el primer turno. Manipulamos la biblioteca. Buscamos un poco una buena jugada para el segundo turno. Y luego a partir de ahí tenemos muy buen tercer turno. Otra tierra. Uf, no quería otra tierra. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con este Gatterbonds. Vamos a quedárnoslo. A falta de pan, buenas son tostas. O tortas. Como queráis. Uf. Uf, porque ya nos va a matar nuestros bichos todo el rato. Prácticamente, si quiere. Vamos a jugar tierra girada. Vamos a jugar el Gatterbonds. El culacahuesos que no nos supone mucho sacrificio. Y jugaremos el WoW Strider. Mira, va con blanco. Es orzo. La nuestra es Raktos. Son mazos parecidos. Son mazos parecidos porque llevan sacerotisa. Es un mazo de sacrificar. El suyo, pero es orzo con blanco. El nuestro es con rojo. Entonces, él seguramente lo que lleve sea Lurrus, probablemente. Que es muy bueno. Y juega otro caballero a la legión de Ébano. Bien. Lo importante es que con la sacerdotisa... Ataca además perfecto. Nos viene perfecto. No, no ataca con la sacerdotisa. ¿No ataca con ninguno? Sí, ataca con la sacerdotisa que nos viene genial. Porque nosotros el siguiente turno, con el WoW Strider, le vamos a robar sus criaturas con los dos reclamar de primogénito. Y le vamos a hacer sacrificar todo, básicamente. Aquí podríamos incluso, nos podríamos plantear atacar. Pero no vamos a hacerlo. Vamos a intentar preservar la mayor cantidad de criaturas para que si nos hace sacrificar con la sacerdotisa... Si nos hace sacrificar con la sacerdotisa, que no nos mate todo. Que al menos, como mínimo, tiene que sobrevivir el WoW Strider para hacer el siguiente turno y lo reclamará el primogénito. Otra cosa que estaría genial sería jugar el Mayhem Devil, matarle a la Tritona, sacrificando esta tierra. El ataque que me como completamente, porque al siguiente turno nosotros le matamos todo lo que tiene en mesa. Ese es el plan. Vamos a ver si el plan sale bien. Vale, no hincha, no hincha a ninguno de los dos caballeros de la Legión de Ébano, lo cual significa que va a jugar algo más. A ver qué es lo que va a jugar. Bueno, es importante que no nos mate este WoW Strider, claro, lógicamente. Vale, nos hace sacrificar. Sacrificamos el token de cabra. Nos quedan solo 9 vidas, eso es lo malo de esta partida. Ahí viene Lurrus, el amigo Lurrus. Lo que os decía, a ver si juega la Tritona, porque así la Tritona la podemos matar con un solo daño. Ah, va a jugar todo. Vale, no nos viene mal tampoco. Una carta en mano. Puede jugar, yo espero que juegue la Tritona. Espero que lo haga más que nada, lo hará por aprovechar más el tema del maná. Y por cierto, el caballero de la Legión de Ébano se va a hinchar, ¿no? Pues juega el caballero. Nos viene fatal eso, nos ha venido fatal. Bueno, tampoco es el fin del mundo, porque luego cuando sacrifiquemos con el WoW Strider también le matamos todo. Así que no pasa nada. Vale, crecen sus dos caballeros de la Legión de Ébano. Nuestro turno. Perfecto. Jugamos el Mayhem Devil. Esperemos que no tenga nada en respuesta. La tierra, la cual sacrificamos. Para hacerle un daño a la Sacerdotisa, yo creo. Buscamos una montaña. Ahí está. Y con esta montaña le quito el Lurrus. Vale, con este Lurrus. Atacamos, con lo cual ganamos tres vidas. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. No bloquea. Perfecto, ganamos tres vidas que son importantísimos. Y ahora con el WoW Strider sacrificamos el Lurrus matándole a la Sacerdotisa. Y viene un horno. No tenemos gato. El horno sin el gato no es tan útil, lógicamente. Pero si nos permite sacrificar criaturas, le voy a tirar hacia abajo. Finalizamos turno. Vale, aquí el problema es que estos bichos pueden pegar mucho. Puede pegar cada uno de ellos, puede pegar de cinco. Entonces quizás un bloqueito ahí está bien. Vamos a ver si él hace algo. No creo que haga nada. Bueno, a lo mejor en todo caso, a lo mejor hincha el Caballero de la Legión de Ébano que no ha sido bloqueado. Simplemente bloqueamos. Ya está. Nos vale. Nos vale. Nos pasan solamente dos daños. Ahora el problema... Bueno, tenemos otro reclamar al primogénito que va a ser crucial en esta partida. Aunque nos mata el Mayhem Devil de la manera que sea, que parece que lo está como con el cursor. Ahí está. Nos lo mata. Sacrificando un bicho, ¿eh? Bueno, hacemos un... Fijaos que tenemos esto para recuperarlo. Y esto para sacrificar su propio Caballero. Hemos ganado la partida. Esta partida está ganada. Ya iba a decir, por muy buena que sea la última carta que le quede. Vamos a recuperar el Mayhem Devil. Le vamos a quitar... Le voy a quitar el Caballero de la Legión de Ébano. Atacamos con los dos. Y decide conceder. Lo que íbamos a hacer era sacrificar el Caballero de la Legión de Ébano. Yo creo que le iba a dejar vivo a la Sacerdotisa porque no... Esa Sacerdotisa no iba a hacer mucho. No iba a hacer prácticamente nada. Podríamos haber sacrificado. Como mínimo el bicho suyo lo íbamos a sacrificar y hacerle un daño. Y sacrificar dos segundos bichos y matar a la Sacerdotisa otra vez. Ha concedido un poco pronto. Yo creo que tampoco había perdido del todo. Podía hacer algo aún. Pero bueno, pues mira, más fácil. No lo ha puesto. No tenemos que complicarnos la vida concedido. Pues un problema menos. Le vamos a hacer una partida más. Han salido bastante rápidas las partidas. Ya veis la predominancia de este mazo. No nos ha salido ninguna de las cartas de M21. Pero bueno, tampoco es importante. Ya sabéis que debajo de este vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos a ver. Nos la vamos a quedar. Y yo creo que voy a seguir con el Gatter Bones de primer turno. Verde azul. Sí. Salgamos de primer turno con el Cloaca Huesos. Verde azul. Si es un mazo verde azul es probable que tenga problemas si salimos muy rápido con mucha agresividad. Bueno, es una Temur. Temur Reclamation podría ser. No es 100% seguro, pero podría ser. Lo que voy a hacer es, en lugar de jugar el Elabor a Demonios, que no hace nada, vamos a jugar un segundo Gatter Bones, salvo que tenga un counter, que lo dudo mucho, y el templo. Y el segundo turno, el Midnight Reaper. Es un... Ah, tierra para abajo. Ya tenemos muchas tierras. Es un problema tener. Dos. Reclamar al primogénito contra un mazo que no tiene criaturas. Es como si hubiésemos hecho Moligen a 5 a esta partida. Su mazo no lleva criaturas. Es el mazo de Expansion Explosion, ¿no? Con reclama... Recuperación Forestal. Recuperación Forestal. De ahí viene el nombre Temur Reclamation. Temur porque es azul, roja, verde. Y Reclamation por la... Reclamation esta. La Wilderness Reclamation. La recuperación forestal en español. Pues nada. Atacamos de 4 a ver qué sorpresas nos depara. Ninguna. Vamos a apagar dos vididas aquí. Él ya tiene el combo, digamos. El combo es esto. No es que sea un combo. Es la carta con la que gana. Con la que saca muchísimo maná. Al final del turno saca, pues eso, el doble de maná que tuviese, ¿no? Es Scorching Dragonfire. Ese... Fuego Dragón Abrasador en español. Nos ha dolido porque encima lo ha exiliado. Por tanto, no robamos la carta. Le quedan 3 cartas en mano solamente. Hace esto en su fase principal para adivinar para el siguiente turno porque ahora endereza otra vez sus tierras. Eso es bueno para nosotros porque significa que no tiene nada en mano. Ya ha tirado una para abajo y la otra la ha dejado arriba. Vale, bien. Volvemos a atacar. Hay un pequeño truco con esta carta. Esta carta endereza a la criatura. Vaya hambre. Y le da prisa. Por tanto, la puedes jugar sobre una criatura tuya. Vamos a jugar esto. Ponemos la cabrita. Vamos a jugar el templo. Adivinamos uno con el gato. El gatete. Le quedan 10 de vida. Me vale el gato. Mejor quedarme el gato a arriesgarme a robar una tierra, ¿no? Vale. Mira, pues al final sí que tiene alguna criatura. De coste 3 o menos. ¡Wala! ¡Qué forzador! Lo juega como encantamiento el shark tifón. El tifón de tiburones o sharknado también, ¿no? Lo cual significa que le podríamos incluso... Bueno, a ver. Depende de lo que juega ahora. Vamos a ver qué es lo que juega, ¿no? Pero nosotros no vamos a esperar mucho. Vamos a jugar esto. Si no tiene una respuesta a esto o no tiene nada en mano para poner otro token volador, pues puede que pierda. ¡Oh, no! Vamos a adivinar en respuesta. Es que si no ya pues lo perdemos, ¿no? ¡Uy! Este está bien. Nos lo vamos a quedar para el siguiente turno. Vale, se resuelve. Lo malo es que pone un bicho de estos, claro. Y que no podemos sacrificar lo que le quitamos ahora. Ese es el gran problema también. Bueno, ataquemos. Nos va a bloquear, obviamente. Le queda una carta en mano. Pero tiene dos templos. O sea que... Él va a poder manipular y elegir lo que le queda en mano, ¿no? Vamos a jugar esto, que esto está bien. Es un 3-3 ahora mismo. Y el gato. Y lo que él no sabe es que para el siguiente turno tenemos reclamada primogénito. Lo que no tenemos es... Bueno, sí, podemos sacrificar con el fin de Artisan, claro, también es cierto. Podemos sacrificar una criatura y buscamos una criatura de coste X o menos. Que bien podría ser otro gato. Le quedan solamente 6 de vida. Por muchos tokens que ponga, con el gato, si robamos un horno próximamente, podría haber forzado a buscar el horno. Al adivinar, en lugar de dejar el Mayhem Devil. Pero es que el Mayhem Devil también hace mucho daño. Y luego esto... Hay unos axil a los dos, cierto. Estaba pensando, luego podemos partir del cementerio el WoW Strider, ¿no? Porque nos lo ha exiliado. Se pone tensa la partida. Oh, no, con esto nos destruye los permanentes de coste 1. Tal cual está. Bueno, mana tiene, porque ahora endereza y tiene todo el mana que quiera. Y lo malo es, si esta última carta es otro hechizo, con el tifón de tornados... Con el tifón de tornados, perdón, con el tifón de tiburones, vuelve a poner otro más. Así que veamos qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre primero. Ya digo, vamos a intentar robarle esto. Si no tiene nada, somos letales. Vale, de momento se lo hemos quitado, ¿vale? Voy a pegar con los dos. A ver qué es lo que tiene. A ver su última carta de la mano qué es. Es que doy por hecho que tiene algo. No tiene nada, en serio. Vamos a buscar otro gato, yo creo. Sacrificamos eso y buscamos otro gato más, lo dejamos a uno. O sea que no tiene nada, tenía una tierra en mano o algo así. Tendría que haber atacado con todo. Puede activar esta tierra y romper nuestros dos gatos. Esa es otra cuestión más, ¿no? Pero bueno, ahora sí tenemos luego el diablo del causa siguiente turno. Ahora me estoy arrepintiendo. Vale, vuelve a adivinar antes de robar. Por cierto, está adivinando antes de robar. O sea que ya está jugándosela al todo por el todo, digamos. De todas maneras, ahora si yo enderezo el ganado, porque si enderezo con esto vivo, sacrifico un gato y busco otro gato. Y entonces le quitamos la última vida. Ahí está la cosa. No creo que hayamos tomado ninguna decisión claramente mala, sino más bien decisiones decentes, ¿no? Para intentar llegar al final. La única decisión un poco me ha sido la de no haber atacado con todo. A lo mejor sí tenía algo y ha sido justo la decisión perfecta, no lo sé. Yo creo que era lo correcto de todas maneras. Es menos arriesgado esto, ¿no? Esto solamente como conjuro se puede utilizar. Voy a intentar atacar con los dos gatos. A ver qué ocurre, a ver cuál es su última carta. Ah, bueno, tiene el horno. Por tanto, la he liado. Vamos a jugar la sacerotisa y sacrificaremos la sacerotisa. A menos que justo la contraré esté. Pues la contraré esto. Así que he vuelto a hacerlo mal. Porque habría bastado con atacar con este y ganábamos. No tenía forma de matarlo. Bueno, ahora ya sí que hemos ganado. Espérate, no. No podemos sacrificar este. No tenemos manás suficiente para todo. Bueno, siguiente turno entonces tendrá que ser. ¿Se puede sacrificar a sí mismo? No. Ah, bueno, pero puedo sacrificarla de coste cero. Ya está. La sacrifico de coste cero, busco una criatura de coste cero en mi mazo y le hago un daño y le gano. Ahí está, eso sí podríamos hacerlo. Se me ha ocurrido sobre la marcha. No había caído en esa idea tan sencilla, ¿no? Puedes sacrificar pagando x igual a cero. Buscas una criatura de coste x o cero en tu mazo que no llevas. No vas a encontrar ninguna, pero el diablo del caos al sacrificar se hace un daño y ganas la partida. Uf, hubo un momento que me preocupa y todo. Pues ha habido dos turnos en los cuales no he atacado por miedo a lo que podía pasar y no pasaba nada. Era que ya habíamos ganado. Así que he sido demasiado precavido, tan precavido que casi me cuesta la partida. Bueno, un vídeo súper divertido al final. Yo creo tres partidas, tres victorias, bien jugadas. O sea, buen mazo y divertido, entretenido. A quien le gusta le encanta, ¿vale? El mazo de gato y horno. Y ya veis que no hay dos partidas iguales con este mazo. Yo lo recomiendo mucho. No le tengáis miedo ni asco al gato y al horno. Os lo recomiendo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.